El libro Cine Paso a Paso de Carolina Rivas Queremos agradecer en primer lugar a nuestros amigos y clientes de la librería 8 y medio por prestarnos este magnífico espacio El libro que presentaremos fue editado en México por la compañía Creadores Contemporáneos y para la realización de este proyecto se recibió el apoyo económico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FOMCA y también del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM El Fondo de Cultura Económica distribuye esta publicación en España Informarán a la mesa María Isabel Pajares, Daub Sarhandi y su autora Carolina Rivas En primer lugar tomará la palabra Daub Sarhandi que es licenciado en Cine y Fotografía Director, fotógrafo, escritor, traductor y productor de cine Es director de la compañía Creadores Contemporáneos Trabajó como editor de películas en Inglaterra donde editó documentales para Channel 4, Television y la BBC Trabajó en Bosnia durante y después de la guerra donde investigó el arte gráfico de la guerra También trabajó durante la guerra en Kosovo Fue productor, fotógrafo, editor y diseñador sonoro del documental El Coro de los Olivos y de Elecciones para Zafira Luego de la intervención de Daub reproduciremos el corto Zona Cero En siguiente lugar tomará la palabra Carolina Rivas, la autora del libro que es directora, guionista, profesora de cine, escritora y crítica de cine Es miembro fundador de la compañía Creadores Contemporáneos Su cortometraje Zona Cero obtuvo selección oficial en el Festival Cannes en el 2003 En el mismo año participó en el Talent Campus, Berninare Obtuvo el premio de la Mejor Película de Ficción en Tampere, Finlandia Mejor Película en Toronto y Mejor Dirección en el Belo Horizonte En México fue nominada a la Ariel por Mejor Cortometraje Su película de documental El Color de los Olivos fue objeto de numerosos premios internacionales Su documental Lecciones para Zafira obtuvo el apoyo del Centro Cultural de España en México Ganó el premio de la Mejor Película Mexicana en Fikunami en el 2011 Y hasta ahora ha recibido tres menciones honoríficas en festivales internacionales de cine Luego de la intervención de Carolina Rivas, reproduciremos el cuarto La vida se aputa en seco Y cerrará con una intervención María Isabel Pajaras Que es licenciada en Documentación por la Universidad Oberta de Cataluña Y ha realizado el Máster Oficial de Investigación Documental en la Universidad Carlos III Ha trabajado para el ICA en diversas funciones relacionadas con la organización de la documentación Concerniante a las series documentales de festivales cinematográficos Editadas desde principios del siglo XX Como documentalista investiga nuevos motos de expresión de la imagen Especialmente relacionados con el cine y el misterio del ser humano Enjoy Enjoy